Aprovechamos para seguir platicando. Oye, ya estoy viendo, bueno, o no lo noté en otra ocasión, en otras ocasiones, o venía yo distraído, o quizás por el camino ya estoy viendo que es de plano, ya se están comiendo el cerro, ¿no? No, ya, ¿cuáles cerros? Todos. Ya no hay, ¿verdad? Ya no hay. Si vieras la zona de allá de la colonia del Valle, allá de San Pedro, la Sierra Madre es aquella que se va allá atrás, que está tapada con nubes, copeteada de nubes. Aquella, ya hay construcciones a mitad de Sierra Madre. Pero, ¿cómo? O sea, imagínate una mujer embarazada. Se le van a venir el huerto cuando vaya al hospital, del puro susto, ¿cómo va a venir bajando? Es increíble lo que está, la destrucción que se está haciendo. Pero creo que es en todos lados. Sí, 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 también, ahorita que anduve allá por Chiapas, y bueno, la población sigue creciendo. Pues, ¿a dónde? Pues, ¿están rodeados de montaña? Pues, síguele a la montaña y a seguirle a la población. Y, por cierto, el día está nubladón, está fresco, ya cambió el clima, cambió el clima de Segundo Rey estos días. Así es, había estado muy caluroso, y ahorita ya empieza a refrescar, y creo que va a bajar más todavía la temperatura. Incluso, creo que hasta va a llover. Ah, ok. Pues, ahorita salí del puerto de Veracruz, y estaba el airecito, nortecito, y agradable. Y otra, otra de las novedades, hablando del sector oficial y el sector gobierno, es a nivel federal, pero fíjate lo, 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 incomprensible, o incomprendible, que está pasando aquí en Monterrey. Ok. ¿Sabes que no tenemos alcalde? Ah, caray, ¿y eso? No hay alcalde, para que vean los fregones que somos. Nosotros nos gobernamos solos. Eso. Están las calles destrozadas y todo el mundo, acabo de caer en un bache, no sé si se sintió. Ni me diga. Este, pero, no tenemos alcalde, ¿eh? ¿Qué tan cuerdos no tenemos? ¿Qué pasó ahí? Pues, que hubo, se supo en todos lados, hubo, este, manejos turbios, que raro, ¿no? Hubo manejos turbios, hubo mugrero, hubo todo. ¿Va a haber elección de nuevo? Va a haber elección de nuevo. Ah, ok, como lo que está sucediendo en Puebla también, que dicen que también... El 23 de diciembre, hazme el favor. Órale, ¿a votar? Sí, a votar. No, eso, mugrero, mugrero de política, de políticos y de personas. Ok, que les interesa eso. ¿Quién había ganado originalmente? Había ganado el PAN. ¿El PAN? Luego, no, siempre no. El PRI, y luego, no, siempre no. ¿Qué quiere decir qué? Y luego, no, no. Mira, ¿sabes qué? Se cancelan las elecciones y vamos, vamos por nuevos elecciones. ¿Por alcalde? Por alcalde, alcalde. Ok, ¿a nivel estatal? ¿Quién está? Ah, está el bronco. Ah, sí, sí. Oye, por cierto, ¿qué dijiste? Bronco. ¿Qué es, compadre? Está, está calladito. Sí, es cierto. No me acordaba qué del bronco, por lo mismo, de que ya no está el expediente. Ya se dijo, ah, ya. Ya gané mi hueso, ya fui a hacer el desastre que quise hacer y calladito te ves más bonito. Sí, es cierto. Oye, no me acordaba que el bronco es razón. Mira. Ok. Que el bronco es puro pony, pero bueno. Un pony. ¿Y qué está haciendo? Mira, estamos cruzando aquí el túnel que le llaman de la Loma Larga. Ok. Este túnel se hizo para conectar la sección de San Pedro con la sección de Monterrey. Ok. Ciudad de San Pedro y de Monterrey. Ya. Van a hacer otro igual, allá hacia mi izquierda, hacia nuestra izquierda. ¿Y qué va a hacer lo mismo? ¿Va a comunicar al otro lado? Ah, sí. Se trata de comunicar. ¿Por qué? ¿Se centra? Ya es. Es increíble. Este túnel. Ok. Este túnel, es un estacionamiento en los títulos. ¿Qué horarios? La mayoría, en tardes. Ok. En la mañana. La mañana a las ocho, la mañana a las muy. Es un caos. De ambos lados. De los bolos. Ok. Pero, pero bueno. Las autoridades que no son autoridades. Yo les digo funcionarios y me dicen. Pero funcionan para ellos, no para jueves. No para ellos. Este, honestamente, yo no sé qué tienen en la cabeza aquí. Por lo que tienen, es el estacionamiento. Más construcciones, y más construcciones, y más construcciones. De manera vertical. Es lo que veo. Y las realidades, exactamente igual. No, imagínate. Todo lo que requiere de agua. Sabes tú, el número, el número de autos en San Pedro, es, perdón, es superior al número de habitantes. Ok. ¿Por qué? Porque están las gran mayoría de oficinas corporativas y mucha gente viene a trabajar por acá. Ya. Entonces hay una cantidad inmensa de tráfico y no es tanta la población. Los que vienen. Esto es un escándalo ya. Un crecimiento. Y siguen, siguen creyendo. Y construyen, y construyen, y construyen, y construyen. Y ahí están los cerros destrozados completamente. Vean la cantidad de... Pues me imagino que será un cerro. Mira, mira, yo de joven, yo de jovencito, de joven, por aquí yo montaba caballo. ¿En los setentas? En los setentas. En los setentas. Es tu año eso. En los setentas. Por aquí venía, ¿te acuerdas de aquel programa de Pipo? Y que era un payaso que salía en la televisión. Era nivel local. No, no. Bueno, si era local menos. Era, era nivel local. Ok. Y aquí te hacían un programa de ese programa que le llamaban las aventuritas de Pipo. Ok. Y era que Pipo era el salvador de la gente y era, era tipo vaquero y no sé. Entonces aquí tenían un corral con caballos. Ok. Y yo venía los fines de semana a montar caballos. En este pedazo de la serie. El tercero. Todo esto, mira. Totalmente. Mira, mira. Por aquí ya lo pasé. Está el edificio de Price Warehouse. Un poquito más para atrás. Pero todo, mira. Furos edificios. Pero, güey. Yo ya. A ver cómo le va a mis hijos. Pues sí, ¿cómo le va a las futuras generaciones? Ah, ya. Ya será a los nietos. quizás a los nuestros de que esto termine o pase lo que dicen las películas de apocalipsis zombies de que una enfermedad surge y empieza a eliminar la población algo por el estilo no te creas que como sucedió en su momento con enfermedades la peste y esas cosas pero bueno entonces que podemos concluir de la reforma fiscal quien sabe que va a venir no esperate a que mínimo a que entre a la comisión de acción ya no que la dictamine que entre que es lo que va a entrar que crees que hasta el 31 de diciembre se vaya todo hasta el 31 digan es más hasta se atrevan a hacerlo de parar el reloj legislativo y le sigan en enero unos días más y te acuerdas que la reforma se publicó el 5 de enero de hecho de hecho este el autor de eso ahora es el presidente de la cámara ¿no? ah ok entendería yo que eran personajes que deberían estar jubilados o descansando y los está llamando oigan vénganme a echar la mano pero bueno ya estamos llegando así que gracias estimado maestro leal por esta charla en movimiento que como pudieron ver si fue en movimiento y con un choferazo de lujo y con uno que otro bache no ni te digo de baches que nada más me acuerdo y ya me escuchará mi esposa en esta conversación y ella se acordará que acaba de tronar una llanta en un mega hoyo que hasta rebotó ahí el carro lo bueno que no se echó rótula y no sé qué tanta cosa ¿qué pasó? dime mira mira este todos esos son posesionarios ok acá se montaron la zona rica ok acá la zona humilde para caidistas para caidistas y ya imagino porque estos tonos de colores ya lo he visto en muchas ciudades me imagino que el gobierno así es se los está pintando para que por lo menos se vean decentes no que bueno se vean decentísimas que mujer o mínimo le hubieran puesto un solo color pero peor que un arco desbaratado ahí sí no puedo opinar porque ya esos son rollos de los tonos de color y de la creatividad y seguro llamaron a un diseñador e hizo su voy a platicar un poquito de un evento histórico aquí en Monterrey estaba de gobernador el doctor Pedro Zorrilla Martínez ok que aunque era Martínez no era Monado este y estaba el deporte de posesionarios a todo lo que daba a todo lo que daba para caidistas te refieres para caidistas para que no confunden porque posesionarios se puede confundir en otro lado para caidistas de los que llegan y se ponen y esto lo voy a hacer mío pero estaba a todo lo que daba en toda la zona metropolitana ok y luego le siguió el señor Alfonso Martínez Domínguez don Alfonso Martínez ok que venía con todas las de la ley pues había sido había estado en la Secretaría de Gobernación con Luis Echeverría ok llega como gobernador aquí y lo primero que dijo es le paran a su paracaidismo le paran señor gobernador eso no lo podemos hacer ¿qué? ¿no lo pueden hacer? no le habló al ejército al quien intente hacer me lo sacan a fuerza ok con él no se jugaba ok y fue la manera en que se detuvo el paracaidismo bueno fue la única manera en que se pudo detener el paracaidismo pues es exigir el cumplimiento de la ley totalmente y a veces no queda de otra que llamar a la fuerza pública y que se ejerza así es sé que después vienen los rollos de los derechos humanos y la 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 y ya ves que después dicen que tristemente parece que defienden a los que hacen las cosas malas pero bueno ese es un tema intenso también que ya tendremos oportunidad si no yo no lo había notado honestamente no lo noté y te digo que desvían los colores si no pones atención los colores te desvían pero en efecto estamos viendo que de un lado están casas que podríamos decir que hasta en obra negra nada más las pintaron le hicieron una ahí para que se vieran bonitas y de enfrente donde el lado que estamos estamos viendo mega edificios entonces oye una pequeña casita que está ahí en la loma y aquí un mega edificio y dices tú wow o sea puedo tener mi casita aunque sea ahí chiquita y estoy en San Pedro no y lo que ha de valer es seguramente si le ponemos precio a eso lo que ha de valer un metro cuadrado ahí pero bueno ya llegamos al almuerzo pues cerramos esta conversación gracias estimado no no se la orden es nuevamente un honor que nos visites aquí en tu casa en Monterrey en Grupo Coin gracias gracias por la tarde con tu participación en este importante curso ojalá y nos vaya bien claro me refiero a la asistencia no por ti así vas a ver Calamero muy interesante y muchas gracias a la orden aquí en Monterrey tienen su casa estamos para para servir gracias y pues estamos en contacto y ya tendremos más invitados que por ahí ya se están anotando saludos a todos gracias adiós adiós